Ya sean neumáticos, como en el caso de Seseña, u otros residuos desde Ecologistas en Acción, se pone el acento en varios vertederos existentes en las ciudades, aprovechando la impunidad y la falta de concienciación en cuanto al tratado de estos residuos. Esto, sobre todo, lo que hace es afear mucho el entorno de las ciudades. Se van depositando, casi siempre lo echan de nocturna, con nocturnidad, digamos, sin que se vea, y se van acumulando. Desgraciadamente, después de esos escombros que suelen que vienen primero las empresas, que basculan camiones en los escombros, luego vienen particulares que también, pequeñas obras en casa, también las echan ahí. Existen puntos limpios donde se pueden depositar estos escombros y diversos residuos para evitar que zonas como Villarromán, en Cuenca, o la Cañada Real, estén repletas de basura. Algunos sprays, botes de pintura o barnices resultan, además, perjudiciales para el suelo. Estamos hablando de pinturas, de barnices, incluso de pesticidas. Entonces, esto ya es peor porque puede contener el suelo, puede acabar, incluso, pues, en el estómago de nuestras mascotas, porque son zonas de esparcimiento donde muchas veces se saca a pasar el perro. Y, bueno, pues, si el dueño no está advertido puede haber un accidente. Evitar estos vertidos está en la mano de todos los otros y desde Ecologistas en Acción se hace un llamamiento para evitarlos usando los puntos limpios disponibles para la gestión de los residuos e instan a las instituciones a retirar los vertidos ya existentes.